Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes ¿me escuchan? Sí, se escucha Ok, en un momentito comenzamos permítanme Muy bien, mil disculpas por la Perdán ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola Todo bien, ingeniero Muy bien, es que estaba queriendo corroborar si me escuchaban Sí, se escucha perfecto Bueno, por lo menos Yo escucho perfecto Ok, ok, muy bien Gracias ahí Muy bien Por ahí les mandaron el enlace ¿verdad? De la clase ¿Verdad? Por si tenían algún inconveniente Entonces, antes de que comencemos Por ahí estaba revisando el drive ¿Verdad? Y estaba checando que Solamente cinco personas ¿Verdad? Han subido sus Las tareas de la semana ¿Verdad? De catorce que hay en Ahí ¿Verdad? Entonces Solamente tengo de Manuel, de Raquel De Cindy Cindy, perdón Nancy y Johanna Y los demás No han subido Lo que es La segunda semana Y hay algunos que no han subido Nada ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Ahí espero yo Osman No veo En su carpeta ahí solamente La acabo de subir Ah Ajá Ajá Que solo había subido una Ok, ok Está bien No hay problema Vaya Pero sí Acordémonos que habíamos tenido Toda la Toda la La semana ¿Verdad? Ahí para poderlo hacer Y acordémonos de que las Tareas no son No son tan largas Y las estamos haciendo Aquí en clase ¿Sí? Eso recordemos Porque por eso es que Los hago así ¿Verdad? Porque la mayoría De cosas se hacen Aquí en clase Ustedes solamente Le dan unos retoques Y Pueden Finalizar la tarea ¿Verdad? Así es que Por favor Ahí tomemos las Cartas en ¿Cómo se dice? Tomemos Pongamos atención a eso ¿Verdad? Porque sí es muy importante Que entreguen las Las tareas ¿Verdad? Muy bien ¿Me confirman si ven Mi pantalla de presentación? Sí lo envíen Sí lo envié Sí envié Lo de Lo que les comenté ¿Vean? Sí Aquí está ¿Vean? El ejercicio U11-1 Y el ejercicio De la tarea Este es el que va a ir En la semana Tres También envié El pdf De la presentación Y el video Clase ¿Verdad? 11 O sea yo sí lo envié Ayer Al whatsapp Sí Muy bien Iniciamos entonces ¿Verdad? Recordando nuestra ruta De aprendizaje Tema objetivos Desarrollo Demostración Consultas Y cierre Muy bien Vamos a El tema del día de hoy Es creación de índice Con vínculos ¿Ok? Este Esta clase Bastante Ah ok Entonces Ahí me hubiera escrito Hubiera avisado Ahí en el grupo ¿Verdad? Para poderle hacer El envío De los De los archivos Y con lo de ayer Este Bueno Eso se mandó Ayer Nancy Ok Es que Si ustedes Tienen algún problema O algo Escríbanlo ahí En el whatsapp ¿Verdad? Y si no puedo yo Pues algún otro compañero Pues o compañera Pues puede Nos puede ayudar Con eso ¿Verdad? Pero hay que No nos quedemos Con eso Y Para que podamos resolver Si no No nos vamos a poder Resolver Entonces El tema Como les decía De hoy Es Creación De índice Con vínculos ¿Verdad? Entonces No sé si Ustedes Ya Ya han creado Un hipervínculo O vínculo En Excel Pregunta ¿Quiénes ya han hecho O han trabajado Vínculos en Excel? Nadie Ok María Teresa Dice que no Ajá Los demás Johanna dice que sí Ok Nancy Muy bien Los demás Bueno Vamos a comenzar Veamos el objetivo El objetivo El objetivo De la sesión 12 Es implementar La creación De índices Ajá Johanna Mediante La utilización De hipervínculos Con el fin De navegar En el libro De trabajo Mediante El procedimiento Correspondiente ¿Sí? Ese es el objetivo Muy bien Fíjense que Les voy a explicar A grosso modo Lo que vamos A intentar Hacer ¿Sí? Fíjense bien Lo que vamos A hacer Terminando ¿Ven mi pizarra Ahorita? Dice mira Ok Muy bien Vamos a crear Un libro De Excel ¿Sí? Me van a disculpar La Lo que es Las líneas ¿Verdad? Vamos a tener Un libro De Excel Y si ustedes Se recuerdan Excel Me permite Al libro ¿Qué me permite El libro? Agregar ¿Qué? ¿Quién se recuerda? Correcto Hojas de trabajo ¿Ven? ¿Sí? Entonces Yo voy a ocupar Una hoja O sea La primera hoja Y esa hoja Va a ser Mi Portada ¿Sí? Va a ser Mi portada Y partiendo De mi portada Yo me voy A poder Mover A través De un Hipervínculo A través De un Hipervínculo A cualquiera De las demás Hojas ¿Sí? ¿Se comprende Esto? Ok Entonces ¿Cómo voy A ser yo? Yo Tendría que crear Un elemento Acá Que me mueva Hacia la otra Hoja A ese Elemento Le vamos A llamar Vínculo ¿Sí? A eso Le vamos A llamar Vínculo ¿Ok? También Se conoce Como Hipervínculo Se conoce Como Hipervínculo También O Ustedes Lo conocerán También Como Un Enlace Recibe Varios Nombres ¿Sí? Ok También Puedes Encontrarlo Como Hiperenlace ¿Sí? Lo podemos Encontrar Como Vínculo Hipervínculo Enlace E Hiperenlace De esas cuatro maneras Y estamos hablando De lo mismo ¿Sí? Estamos Entonces Nosotros vamos a crear Un elemento Que nos Redireccione Ese es el Término Correcto A cada una De las hojas De trabajo En donde deberá De haber algún Elemento Con el que vamos A trabajar ¿Sí? No sé si hasta el momento Se ha comprendido El concepto De lo que vamos A ver Ok Dame Muy bien Los demás Marisol Esto es una práctica Muy bonita Que vamos a realizar El día de hoy Porque vamos A ver Un término Además de este Del hipervínculo También vamos A decir Que la portada Es una ¿Cómo le podríamos Decir? Vamos a crear Una interfaz ¿Alguien conoce El O ha escuchado El término Interfaz ¿Qué es la Interfaz? ¿O cómo lo Entienden Ustedes Como La palabra Interfaz A ver Permítame Voy a ir a traer Mi botella Con agua Este Por favor Escriban En el chat Que es para Ustedes Un Una Interfaz Y en base A eso Pues vamos A empezar A A ver Lo del tema Veamos Nadie Nancy Para usted Que es Que es Una Interfaz Muy bien Correcto Cuando nosotros Entramos a Word Excel A PowerPoint Ponía Todo 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 Aquello Bonito ¿Verdad? Los botoncitos Que La ventanita A eso Se le conoce Como Interfaz Nosotros En Programación A eso Le decimos UI Sí Sí O UX También No es V Es U No Nancy Vaciar Es otra Cosa Vaciar Es mover Sí Correcto Johanna La interfaz Que Podemos Encontrar ¿Verdad? Esos son Todos los Elementos Que Que Tienen Que Tienen Que ver Con Una Aplicación Entonces Yo ya Les voy A dar Una Interfaz Hecha ¿Sí? Ya Ya La tengo Lista Y esa Ustedes La van A copiar Ya Les voy A explicar Cómo Va a Ser La Tarea Las Tareas De Estos Días Que Quedan ¿Ok? Sí Entonces Entonces Eso Es Una Interfaz Entonces Vamos a Crear Una Interfaz Para La Portada Que Nos Movilice O Que Nos Va A Movilizar De Una Hoja A Otra ¿Estamos? ¿Preguntas Con Esto Que Hemos Visto Ahorita Ok Muy bien Entonces Seguimos Seguimos Por Acá Con La Presentación Si Entonces Fíjense Bien Lo que Nos Expone Acá La Eh La Diapositiva Dice Que Cuando Tienes Un Libro De Excel Con Una Gran Cantidad De Hojas A Las Que Eh Deseas Acceder Rápidamente Es Posible Que Crear Un Índice En La Primera Hoja Del Libro Eh Que Nos Permite Encontrar Y Activar Fácilmente Cualquiera De Las Hojas Restantes ¿Sí? Excelente Ivana Ese Es Una 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 Un Buen Ejemplo ¿Verdad? Imagínese Que Tiene Una Hoja De Cálculo ¿Verdad? Y Tiene Proveedores Por Ejemplo De Sus Clientes Andar Buscando Por Ficha Por Ficha Usted Inclusive Le Puede Poner Un Código Corto A Las Hojitas O Inclusive Hoy Vamos A Ver Eso Hasta Un Color Le Podemos Poner ¿Sí? Entonces Usted Lo Que Va Hacer Fácilmente Es Que Mediante Ese Código O Mediante Ese Color Usted Puede Ubicar Fácilmente Las Diferentes Hojas ¿Verdad? Pero Con Lo Vamos Vamos A Ver Ahora Obviamente Va a Ser Mucho Más Fácil Nuestro Trabajo Entonces Para Crear Un Invista Fíjense Bien Es Bien Sencillo Usted Pone En Una Celda Pone Un Texto Le Va a Dar Clic Derecho Y Le Va a Dar Hiper Vínculo En Algunos Le Va a Aparecer Hiper Enlace O O Vínculo Creo En Algunas Versiones De Excel Ok Si Entonces Así es Como Se Crea El Vínculo Entonces Una Vez Que Creemos El Vínculo O Que Le Demos Click A Crear Nos Va a Aparecer Esta Ventana Miren Y Aquí Quiero Detenerme Un Momentito Podemos Crear Hiper Vínculos En Cuatro Razones Específicas Pongan Mucha Atención La Primera Razón A La Cual Nosotros Nos Vamos A Dirigir Es A La Razón Vínculo Archivo O Página Web Existente Si Imagínense Que Yo Tengo Un Archivo De Word O Un Archivo De Power Point Algo Que No Sea De Excel Yo En Esta Primera Opción Yo Puedo Vincular Ese Archivo Y Desde Excel Mandarlo Abrir Para Que Se Abra Obviamente En Su Programa Si Esa 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 es la Página Web En Un Navegador En Navegador Predeterminado En Mi Computadora Esas Dos Cosas Las Puedo Hacer Con El Primer Botón Si Con El Primer Botón Puedo Hacer Eso Ahora El Segundo Lugar De Este Documento Aquí Ya se Refiere A Las Hojas Miren Aquí Tenemos Un libro Que Tiene Índice Tiene Una Hoja Que Se Llama Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Y Posiblemente Según La Barra De Desplazamiento Tiene Más Hojas Si Entonces Que Sucede Acá Yo Me Puedo A Través De Una Celda Que Tiene El Texto Febrero Que Está En La Ubicación A Uno Yo Me Puedo Mover Desde Ahí A Cualquiera De Las Hojas Que Tenga Ese Ese Libro De Excel Ese Es El Que Vamos A Ocupar Ahora Si Esa 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 Segunda Razón Tercera Crear Un Nuevo Documento Ah Desde Excel Yo Puedo Crear Un Enlace O Un Hiper Vínculo O Un Vínculo Que Me Cree Un Nuevo Documento Si Esa 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 Y la Cuarta Y Última Razón Es que También Podemos Crear Un Vínculo Para Un Correo Electrónico Si Como Les digo En el Que Nos Vamos A Enfocar Es en Este Si En Esa En El Que Vamos A Enfocar Pero Para Esta Clase Vamos Les voy A Hacer Una Demostración Con Las Primeros Dos Ok Estamos Entonces En Ese Cuadro De Diálogo Nos Va A Permitir Como Les Dije Crear Un Hiper Vínculo A Una Celda Dentro De Una Hoja O A Una De Las Hojas De Nuestro Libro Que Es Precisamente La Opción Que Vamos A Utilizar Para Nuestro Índice Después De Haber Hecho La Selección Adecuada Debemos Hacer Click En El Botón Aceptar Para Crear El Vínculo Y De Esta Manera Podemos Insertar Un Vínculo En Cada Una De Las Hojas Destino Para Que Nos Lleve De Regreso O Sea Vamos A Crear Una Interfaz Que Va A Estar En La Primera Hoja De Nuestro Libro Si De Esa Manera Esa Va A Ser Nuestra Portada Por Decirlo Así Luego De Eso En Cada Una De Las Hojas De Trabajo Vamos A Tener Que Crear Un Enlace Un Hiper Vínculo Que Nos Regrese A La Portada Si Eso Es Lo Aunque Vamos a Hacerlo De Forma Manual Hay Una Forma Que Se Hace De Forma Automática Pero Eso Se Utilizan Las Macros Cosa Que No Lo Vamos A Ver En Esta En Esta Clase Muy Bien Preguntas Hasta Este Momento No Se Si Hay Alguna Pregunta Con Lo Que Hemos Visto Alguna Pregunta Alguien Si Muy Bien Ok Entonces Abramos Nuestro No Necesariamente Nancy Yo puedo Trabajar Con El Nombre Que Le Da Por Defecto Excel A Las Hojas Que Va Creando Lo Que Si Sería Bonito Es Ordenarlas Ya Le Voy A Explicar Le Voy A Voy A Hacer Una Ahorita Eh En Limpio Si Gustan Voy A Trabajar Un Poquito Rápido Pero Les Voy A Dar Las Capturas Para Que Ustedes Lo Vayan Haciendo Ok Lo Voy A Hacer Un Poquito Rápido Por La Cuestión Del Tiempo Porque Si Para Este Tema Me Absorbe Bastante Bastante Tiempo Vaya Ven Mi Pantalla De Mi Mi Hoja De Cálculo De Excel Me Confirman Por Favor Ahorita Si Ok Entonces Vamos A Hacer Lo Siguiente Mi Hoja Uno Si Ustedes Se Fijan Excel Ahorita Solamente Me Creó Una Hoja Entonces Yo Voy A Hacer Voy A Crear Un Libro Con Cinco Hojas Entonces Le Voy A Dar Al Signo Más Miren Ya Lo Hicieron Van Conmigo Ok Voy A Ir Despacito Lo Primero Que Voy A Hacer Es A La Hoja Uno Me Voy A Hoja Uno Miren Puedo Hacerlo De Dos Maneras Para Cambiarle El Nombre Doble Clic Encima De La Palabra O Clic Derecho A La Hoja Y Donde Dice Cambiar Nombre Miren Entonces A este Le voy A Poner Portada Así Normal Si A este Le vamos A Poner Ingresos A este Le vamos A Poner Egresos A este Le vamos A Poner Reporte Si Y Aquí Le vamos A Poner Gráfica Ok Si Estamos Me Avisan Muy Muy bien Permítame Un Segundito Vamos A A Regresar A Portada Si Vamos A Regresar A Portada Por favor Y Ahí Es Donde Vamos A Hacer La Interfaz Si Muy Bien Fíjense Bien Lo que Vamos A Hacer Vamos A Hacer Algo Bonito Yo Quiero Que Por Favor Ustedes En La Interfaz Ustedes Como Le diría La Palabra Se Esmeren Si Les Voy A Dar Unos Tips Para Que Puedan Ocupar Lo Que Yo Voy A Hacer O Lo Hacen Así Como Yo Lo Voy A Hacer Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Quitarle las Rayitas O Sea Quitar La Cuadrícula Visible Para Nuestros Ojos De Excel Es Lo Primero Que Vamos A Hacer Vean Cómo Lo Vamos A Hacer Menú O Ficha Vista Y Acá Dice Líneas De Cuadrícula Miren Le 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 A Dar Un Click Y Vean Que Ahora Me Quedó Todo En Color Blanco Miren Se Fijaron Que Alguien Ya había Hecho Esto Ya Ya Alguien Había Hecho Esto Nadie Ok Dos Regresamos Y Voy Y voy Dibujar Desde Por A Hasta Como Por O Hasta La Línea Treinta Y Sein Miren Para Mi Caso Si Ustedes Les Queda Muy Grande No Hay Ningún Problema Ok Si Y Le Voy A Cambiar El Color No Me Gusta Ese Color Le Voy A Dar Formato De Forma Y Aquí Voy A Buscar Uno Bonito Miren Voy A Buscar Un Color Bastante Llamativo Este Naranjado Me Gusta Y Si No Me Gusta Este Pues Buscamos Otro Relleno Ven Ah Este Está Bonito También Ese Gris ¿Verdad? Estos Son Estilos Predeterminados Si No Me Gusta Esto Pues Me Vengo Aquí Donde Dice Relleno De La Forma Y Ahí Es Donde Me Voy A Meter Miren Relleno De La Forma Y Me Vengo Aquí Donde Dice Voy A Escoger El Color Este Azul Oscuro Y Pero Primero Le voy a Dar Click Miren Y Ahora Regreso Otra Vez Pero Me Voy A Degradado Miren Y Aquí En Degradado Voy A Buscar En Más Degradados Ah No 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 Se Metan Ahí Quizás Vamos A Darle Aquí En Degradado Nada Más Y Vamos A Buscar Este Miren Desde El Centro Si Y Le doy Un Click Y Me Queda Así No Se Si Lo Alcanzarán A Ver Ustedes Verdad Pero Es Un Se Tornó De Un Azul A Un Gris Con Degradado Si Esa Va a Ser Como Mi Mi Fondo Ok Ustedes No Importa Pueden Ponerle Cualquier Color Me Mandan Captura Al Chat De Zoom Por Favor Si Puede Quedar Este Si Como les Digo O puede Ser Inclusive Una Imagen Vamos A ver Yo me he Probado Imagen Acá En Forma Muy bien Excelente Marisol Verdad Vamos Vamos Poner Acá Empresa Vamos A Poner Vamos A Ver Sale Vamos A Ver Este Solo Le voy A Por Probar Miren Hasta Bonito Miren Para Poderle Poner Una Imagen Se Vienen Aquí A Relleno De La Forma Y Aquí Esta Imagen Miren Y Les Tiene Que Aparecer Un Menú Aquí Pueden Buscar Una Imagen En Línea O Si No Una Imagen Desde La Computadora Si Tienen Una Imagen También Pruébenla Por favor Muy Bien Johanna Excelente Johanna Puede Hacerlo Un Poquitito Más Grande Porque Ir Por Pan Nancy Muy Bien Están Bonitos Esos Colores Ah Por La Imagen Si Dan Ganas Del Café Verdad Muy Bien Alguien Le puso Imagen O Solo Con El Color Se Quedaron No Hay Problema Alguien Le puso Alguna Imagen O Depende También De La Versión Porque Hay Algunas Personas Que Todavía No Traen Eso Incorporado Ustedes Me Dicen Tienen Esa Opción Ok Muy Bien Nos Quedamos Ahí Susana Con El Color Vaya Ahora Vean Vamos A regresar Nuevamente A Insertar Regresemos Por Favor Y Busquen Por El Grupo Texto Miren Ah Está Bonito Excelente Está Bonito Ese Ese Fondo Vamos A Texto Miren Y Aquí Hay Una Herramienta Que Se Lama Insertar Word Art Si Este Tema A pesar De Que Es Solamente Hiper Vínculo Yo Les Estoy Incorporando Otros Otras Cosas Que Tal vez No Las Habían Visto Entonces Le Van A Dar Click Donde Dice Insertar Word Art Y Van A Escoger Un Texto Un Estilo Cualquiera Si Yo Voy A Escoger Para Hacerlo Un Poquito De Contraste El Segundo Que Es Relleno Azul Miren Le Voy A Dar Un Click Y Excel Me Va A Poner Un Cuadro De Texto Con Un Con Un Texto Yo Le Voy A Poner Así Sistema Me Voy A Inventar Una Empresa Sistema Le Voy A Poner El Mío ABC El Salvador Ok Miren Y Lo Voy A Centrar Por Aquí Miren Si Me Avisan Cuando Le Hayan Hecho Eso Ustedes Pónganle Cualquier Nombre De Empresa Pero Pongan Sistema Y El Nombre Hagámoslo Me Lo Mandan Ahí Por El Chat De Zoom Por 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 Sistema ABC Ok Ustedes Le Pueden Poner El Que Ustedes Quieran Si Ahora Bien A Ese Texto Suba Si Gusta Johanna Pónganlo En la Parte Superior Miren Si Pónganlo En la Parte Superior Me Avisan Ah Muy bien Se ve Bien Bonito Ese Ese De Muy bien Marisol También Se ve Bien Bonito Bien La Intención Es que Si no Le gusta El Color A eso Es lo Que Quería Llegar Seleccionan Miren Si La Forma Y Aquí Hay Un Formato De Forma Y Miren Aquí En Relleno Se Lo Podemos Cambiar Pero Obviamente Aquí Tenemos Que Seleccionar El Texto Ah Perdón Permítanme Le Está Cambiando El Relleno Perdón El Relleno A La Forma Entonces Se Vienen Aquí Miren Estilo De Word Art Miren Relleno De Texto Miren Moradito Ese Está Bonito Ajá Miren Y le Podemos Poner Un Contorno De Relleno Le Vamos A Poner Blanco Miren Muy Bonito Vean Y También Tienen Efectos De Texto Vean Que No Solamente Estamos Viendo Lo De Vínculos Todavía Le Podemos Poner Una Sombra Aquí En Este No Sé Si Lo Alcanzarán A Ver Pero En Sus Máquinas Pruébenlo Pueden Poner Reflejo Ese Está Bonito Ese Se Ve Bien Este Miren Este Reflejo Si Muy Bien Veamos Susana Ah Muy Bien Le Quedó Bien Bonito Ahí ¿Verdad? Veamos Ah Usted Le Puso Una Sombra Exterior Eso Se Llama Bicel En Photoshop Muy Bien Lo Estamos Haciendo Así Como Les Digo Para Que Les Vaya Quedando Bonito ¿Verdad? Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Regresar A Insertar Y Quiero Preguntarles Algo Me Podrían Verificar Si Tienen El En Ilustraciones El Comando Iconos Quienes Lo Tienen Y Quienes No Lo Tienen Veamos Quienes Lo Tienen O Mejor Dicho Quienes No Lo Tienen En Insertar Tenemos Iconos Johanna Lo Tiene Veamos Los Demás Don Marcos Tiene Esta Opción Usted Revisen Johanna Dice Que Si Lo Tiene No He Revisado Vaya Revisemos En El Menú Insertar En El Grupo Ilustraciones Tiene Que Haber Una Opción Que Se Llame Iconos Para Johanna Y Dein Lo Tienen A Mi No Me Aparece Osman Quien Dijo Francisco Fue Si Usted No Le Aparece No Va Solo Imágenes Imágenes En Línea Un Palito Con Una Hoja Si Un Patito Con Una Hoja Ese Es Iconos Susana Veamos No Alcanzo A ver Permítanme Si Esta Versión No La Tiene Ya Le Voy A Explicar Marisol Y Susana Ah Ok Esa 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 Tengo Yo Vaya Para los Que no Lo Tienen Espero Que tengan El Whatsapp Abierto Lo Tienen Por Ahí Si Vaya Vaya Fíjense Vaya Ya le voy a mandar el enlace por ahí para que lo abran ok Les voy a dar el enlace por ahí Le voy a dar esta página por favor búsquenla se llama platicom punto es ahí ahí se las mandé Ahí se las mandé en el enlace por ahí se la mandé en el chat y se lo voy a mandar aquí también Este es un recurso que ocupo mucho para programación si ustedes pueden buscar los íconos que ustedes necesiten si y les voy a decir cómo lo van a lo van a hacer va entonces yo voy a tener ingresos egreso reporte y gráfica Entonces voy a buscarlos así tal cual ingresos mira vamos a buscar ingresos y me va me va a mostrar íconos que yo puedo descargar mira ya se fijaron Quienes ya entraron a la a la página Y si no me avisan porque así se los mando yo también Vaya Veamos Excelente Entonces ustedes pusieron pusieron ingresos vamos a ocupar el primer icono miren le voy a dar descargar descargar gratis Algunos son gratuitos otros no ok ya lo descargo acá miren ahí no sé si lo alcanzan a ver luego después de ingresos pongo egreso mira Voy a cerrar esta ventanita que me abrió Egresos Egresos resultados miren entonces de egresos Vamos a poner el El icono primero también Si Ya se los voy a mandar por ahí quiero ver si se puede aquí Aquí está miren se los estoy mandando ese es para egresos Regresos este sería para ingresos miren se los estoy mandando ahí pero igual si los puedes cargar mucho que mejor Luego el otro era eh informe creo que les dije verdad No reporte Busquémoslo así reporte miren Espero que les guste esta herramienta esta es buenísima De reporte el primerito miren Así que como les digo esta herramienta a mí me encanta por eso porque Este es para reporte y se los estoy mandando ahí al chat de 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 zoom también y el último gráfica miren Por eso me encanta mucho Eso miren y cuál le ponemos a le vamos a poner este circular que está acá miren y le damos aquí descargar miren Si usted no los encontró puede poner el que más le gusta no hay ningún problema Estamos Regresamos a excel miren Ok Ahora me voy a ir a me voy a traer los cuatro íconos como me los voy a traer Portada también Como así portada también No portada no No portada no porque portada no vamos a tener un Ah perdón Pero si busquen este miren este búsquenlo Inicio así como lo escribe Inicio se me vio olvidado Y vamos a usar Ay está bien bonita esta esta moradita vean Si vean se me vio olvidado Inicio Se la voy a mandar también acá Ese se me vio olvidado gracias por por recordar Y vamos a usar Flechas también Flechas Uy Creo que la escribí bien Si Vamos a ocupar Estas Miren Solo esa vamos a descargar porque Esas las podemos Las podemos invertir Tanto para avanzar como para atrasar Vaya ahí está hoy sí Hoy sí voy a ir a traerme los íconos Solo los cuatro íconos para la portada Ven Como me los traigo Me voy a insertar En insertar me vengo a imagen Y luego le doy Este dispositivo Miren Y se le va a abrir una ventanita En esa ventanita Yo yo me vengo a descargar Porque fueron Estas estas cuatro son los primeros botones Miren Yo los tengo en la carpeta de descargas Creo que a ustedes también les va a aparecer En la carpeta de descargas Ahora le doy insertar Miren Y donde está el ícono Me aparecen las imágenes Miren Sí Esto que estamos viendo No es nada de vínculo todavía Ahora vean lo que voy a hacer Me lo voy a traer para acá ¿Quién dijimos que era este? ¿Alguien se recuerda? Ingresos ¿Y el segundo este? Egresos Egresos Vale Entonces Para poderle cambiar tamaño a todas Primero voy a seleccionar El tamaño que van a tener Este es 634 por 634 Entonces voy a seleccionar todas Las herramientas Las herramientas Uy Voy a seleccionar todas Miren Y aquí arriba le voy a poner 6.34 Enter Y miren Todas tienen el mismo tamaño ¿Ven? Ahora la voy a ubicar Miren Miren que bonitas Para que queden rectas Por la Por cada línea Esas lo vamos a hacer Todas Todas en una misma línea Miren Acá Vamos a seleccionarlas Con control Seleccionamos La primera imagen Presionamos control Y sin soltar El botón del Del teclado Le damos clic A las demás imágenes Miren Sí Y recordemos que tienen que tener 634 Todas Miren Ahora si ustedes se fijan No están alineadas ¿Sí? Con las figuras seleccionadas Quiero que por favor Vengan al formato de imagen Y ahí hay un grupo que se llama Organizar Miren ¿Sí? Estando ahí Vamos a ubicar el siguiente comando Alinear Miren Y aquí hay varias opciones ¿Sí? Así que hagan esto Le dan un clic Y lo primero que vamos a hacer es Alinear Horizontalmente Miren Vean Se alinearon Horizontalmente ¿Sí? Y ahora Le vamos a decir Distribuir Horizontalmente Miren Y ahora Y ahora Cada una Tiene El mismo espacio Entre ellas ¿Ven? Miren Y hoy lo voy a dejar Bien centradito Aquí Ahora Si lo quiero centrar Usando la imagen Usando la imagen de fondo Presiono Control Y presiono Y le doy clic a la imagen de fondo Miren Y ahora Vuelvo otra vez A alinear Y ahora Aquí hay que buscar Una que dice Ajustar a la forma Alinear Ajustar a la cuadrícula Ay creo que no está esta opción acá Alinear verticalmente No Alinear a la parte superior Ese es el que tenemos Casi al inicio No Tampoco Ah es No, no, no Es que si no se me van a Se me van a confundir Vamos a seleccionarlos Y tratemos la manera De que queden Centradas Miren Hay ustedes Este Organícenlo Como mejor les parezca Porque creo que Aquí no Es que eso En Photoshop Se hace mucho Mucho mejor Creo que está Por ahí Lástima que no tiene Esa herramienta Excel todavía Pero Cada uno de estos Íconos Ya se los mandé Por ahí ¿Verdad? Y Me voy a traer La de la casita Fíjense bien Insertar Imagen De este dispositivo Y me voy a traer La de la casa Y la del avance Miren Sí Y le vamos a poner Cuatro Treinta y cinco Todavía están Algo grande Podemos poner Dos Ahí estamos Ahí sí Vean Voy a ponerle aquí Este Y este En ingresos Le voy a poner Solo estos dos Me voy a ir Lo voy a alinear También Horizontal Horizontal Vertical Ahí está Ahora Esto le voy a dar Lo voy a seleccionar Miren Y le voy a dar Copiar Miren Y me voy a Egresos Me vengo por acá Y lo pego Pero a este Le voy a sacar Un duplicado Miren Clic Y presiono La tecla Alt La tecla Control Y lo Muevo Miren Sí Pero está Señalando Para Para la Para adelante Digámoslo así Entonces le voy a dar Doble clic Y le voy a dar Aquí donde dice Girar Miren En formato de imagen Girar Y vamos a Darle El de Voltear Horizontalmente Miren Ya van a entender Por qué lo estoy haciendo Así Ahora me voy a copiar Estos tres En la siguiente Miren Sí Y en la última Solo Le voy a Le voy a quitar Esta Alguien me podría explicar Por qué lo estoy haciendo así Vean Vean la correlación Esta es la portada Si entro a ingresos Me puedo ir a la página de inicio O a la siguiente Si me voy a la siguiente En la siguiente Puedo irme a la de inicio A la siguiente O a la de atrás Si me voy a la de reporte Lo mismo Me puedo ir a la de inicio A la siguiente O a la de atrás Y en la gráfica Al inicio O a la de atrás Se entiende Por la señalización Osman Joana Francisco Yo entiendo Ok Ahora rápido Como les digo El tema no es tan Tan difícil Vean Vamos a irnos a portada Rápidamente Para que no se me vayan a confundir Yo voy a hacer esto Miren Después lo hacen ustedes Con un color Voy a poner Ingresos Ingresos Si Voy a cambiar El color El relleno El color morado Y el contorno blanco Si Fíjense bien Y le voy a bajar tamaño Esto después Si gustan lo ven Por cuestiones de tiempo Ya no Lo voy a explicar Miren Se lo voy a poner aquí abajo Ingresos Miren Con control Hago Hago dúplicas Miren Miren Si Y las voy a seleccionar Y las voy a seleccionar Todas Y las voy a alinear Miren Las vamos a alinear Horizontalmente Y luego también Las vamos a distribuir Horizontalmente ¿Ven? Si Entonces El primero es ingreso El segundo es Egresos El tercero es Reporte Y el último es Gráfica Miren Si Hasta ahí ¿Todo bien? Voy a hacer lo siguiente Miren Podemos Ocultar La pestaña ¿Dónde está? Aquí está ¿Ven? Miren Las podemos Ocultar ¿Vean? Miren Y solo tengo Las portadas Ahí me quedo Ahora Rápidamente Como les digo Para lo del vínculo Miren Le vamos a dar Clic derecho A la imagen Que dice ingresos Miren Clic derecho Y acá vamos a encontrar Posiblemente Para usted le diga Vínculo O hipervínculo ¿Ok? Es lo mismo Entonces le va a dar un clic Y vean Aparece la ventanita ¿Se recuerdan Que les dije Que íbamos a trabajar Con lugar De este documento? Miren Cuando yo le dé clic Vean lo que me va a aparecer Ahorita Como están ocultas No puedo Verla Entonces Vamos a regresar acá Clic derecho Y le vamos a dar Mostrar ¿Sí? Vamos a seleccionar Todas nuevamente Y le vamos a dar Aceptar Entonces Clic derecho Vínculo Lugar de este documento Y ahora sí Ingresos Mira Y le doy aceptar Voy con el siguiente Eso es todo Clic derecho Vínculo Vínculo Regresos Aceptar Vamos con el de reporte Clic derecho Vínculo Reporte Aceptar Clic derecho Vínculo Gráfica Y aceptar Miren lo que sucede Cuando yo le doy clic afuera Ya no estoy tocando nada Pero ¿Qué pasa Cuando yo paso Por encima de las imágenes? Miren ¿Qué notan? ¿Alguien me podría decir? Es un hipervínculo Correcto ¿Qué va a pasar Cuando yo le doy clic A ingresos? Me va a mandar A ingresos Mira Vean Estas todavía No están programadas Las vamos a programar rápido Miren Clic derecho Vínculo Portada Aceptar Y esta para donde tendría que ir Para egresos Estoy en ingresos Clic derecho Vínculo Y el siguiente es Egresos Mira Vean Le doy clic Y me mueve para egresos Ya se fijó Vean Aquí en la pestañita Se ve Siguiente Miren Clic derecho Vínculo Portada Clic derecho Estoy en egresos El siguiente sería Reporte Miren Aceptar En el siguiente Clic derecho Hipervínculo Y este como es de retroceso Y estoy en egresos ¿A dónde me tendría que mandar? Estoy en egresos A ingresos Mira Sigo con el De reporte Lo mismo Esto lo voy a hacer rápido Vean Portada Estoy en reporte El siguiente me tendría que mover a gráfica Miren Gráfica Y el anterior me tendría que mover a Egresos Miren Por último la gráfica Clic derecho Hipervínculo Portada Clic derecho Y la anterior sería reporte Miren Ahora todas las hojas que están Están Vinculadas Mira Ahora vean Me vengo a ingresos Me puedo mover acá Retrocedo Adelanto Adelanto Retrocedo Adelanto Adelanto Retrocedo Miren Me vengo a inicio Me vengo a inicio Vean En egresos Me vengo a inicio Reporte Me vengo a inicio Gráfica Me vengo a inicio Veamos ¿Qué les parece ¿Qué les ha parecido La clase? Muy cortita Para aprender de todo No Yo traté la manera Es que si les enseñaba De un solo Hacer lo del hipervínculo Allá estuviéramos Que Con mucho Con demasiado tiempo ¿Verdad? Con demasiado tiempo Entonces por eso Traté Les expliqué Lo de la interfaz De la portada Lo de los textos De WordArt Y cómo ir a buscar Íconos Miren Eso Yo creo que esa página No la conocían ¿O sí? ¿Alguien ya la había escuchado? No Y no solamente sirve Para íconos Miren Aquí pueden buscar Stickers Íconos animados Íconos de interfaz Miren Por ejemplo Yo quiero hacer un login Ah Login No tiene este No es esta Pero lo puedo hacer Aquí en íconos Ustedes les puede servir Ah Stickers Dice allá En sesión Creo que Pero No está Ah Cómo no Miren Para iniciar sesión Vean Tiene todas estas Vean Y estos son stickers Puedo pasar a íconos animados Vean Está bonito Miren Miren Ese Sabonito Ya se fijaron O íconos de interfaz Miren Ahí eso les quedaría de tarea Nancy Para que ustedes lo investiguen ¿Ok? Entonces Vean Esto es lo bonito De las De los hipervínculos Yo ya Ahora ya tengo el Archivo De mi hoja de cálculo ¿Verdad? Vamos a ver No lo he probado Vamos a ocultarlos Solamente dejando la portada Por eso le hice Botones de De retroceso Veamos Ah Nos los muestran Qué raro Tendría que mostrarnos Pero me recuerda Que si se podía Bueno Entonces aquí en ingresos ¿Qué tendríamos que tener? Una tabla para ingresos Aquí en ingresos Una tabla para ingresos Y aquí en reporte El reporte de ingresos Y egresos Y aquí en gráfica La gráfica de ingresos Y egresos ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Esto Ustedes lo pueden terminar Ahora Les explico rápidamente La tarea Ustedes van a hacer Este archivo ¿Sí? Lo van a hacer Pero ustedes En el En el De semana 3 3 De Excel Ayer hicieron Un ejercicio ¿Se recuerdan? ¿Sí? Ay creo que no lo tengo Por aquí a las manos Que era ¿Qué es lo que van a hacer De tarea? Lo van a hacer Y me van a tomar 5 capturas Oigan lo que les estoy Explicando ¿Se recuerdan que En el libro de Excel Que ustedes están haciendo Hay una Que se llama Semana 3 Hay un ejercicio 11 Que es el que hicieron Ayer Ejercicio 11 Ahí tienen que tener Toda la La nómina Que yo le di ayer Pero en aquí Cuando creen Ejercicio 12 Ustedes se van a venir Al archivo Que acabamos De crear Y a esto A todo eso Le van a tomar Una captura Miren Y la captura La van a pasar Para acá Miren Pero ojo Lo tienen que hacer Algo pequeñito No muy pequeñito Tampoco Miren Y por cada hoja Del libro De Donde hicieron Esta práctica Le tienen que tomar Una captura Entonces ¿Cuántas imágenes Va a tener Ejercicio 12? 5 Correcto Entonces Esta es la portada Miren Luego me vengo A ingresos Pero ustedes Lo van a terminar Tienen que hacer Una tablita De ingresos Vean Regreso Y la pego Miren Y le voy bajando El tamaño Para que vayan Calzando Vean Y yo me voy A ir fijando Aquí dice Portada Portada Ingresos Y así sucesivamente Entonces En este libro Usted me va a entregar 5 Imágenes Algo así Miren No me va a entregar El ejercicio Ojo Por favor Porque si usted Me manda El ejercicio Van a ser Demasiadas Hojas Ingeniero Una consulta ¿Cómo captura La pantalla completa? Vaya Para capturar La pantalla Ustedes busquen El teclado Una Una tecla Que dice P-R-T S-C-R Se lo voy a escribir Aquí en el chat Es P-R-T S-C-R O a veces Dice Print Screen Así Ok Ubíquenle En su teclado Está de las flechitas Si tienen El teclado Grande De las flechitas Hasta arriba Son de las primeras Teclas Ya lo encontraron Si Y si no Les voy a dar Una combinación De teclas Miren Pero eso sí Si usan este Tienen que Tomarle Seleccionar Toda la pantalla Vaya Eh Correcto Esa es In 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 Petsist También Esa es también Johanna La combinación De teclas Es Control Más Shift Más Eh Shift Control S creo que es Permítame Shift Control Ah No Permítame Ay permítame Que me he olvidado Shift Control Shift Control S Ajá Esa es Nancy Si Shift Control Z Ay permítame Que Se me he olvidado Permítame Bueno ya le voy a mandar El El código Si Que se me he olvidado Capturar 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 Pantalla Con Ticlas Es Al Ah No 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 Ese no es De una Ataja Es que este es de Zacatá Ahorita se lo digo Permítame Disculpe La demora Windchiff S Ah si Ese es Gracias Eugenia Eugenia Si Entonces Window Shift Y S Y miren Se les oscurece un poco la pantalla Y dibujan un rectángulo Miren Hasta donde quieren capturar Y sueltan Y queda guardado en memoria Entonces ustedes le dan Control P Control V Y ya lo pegan Miren Vean Gracias Eugenia Se me había olvidado Yo control estaba dando Si Ok Entonces así capturan Es Wind Más Shift Más S Muy amables Le voy a tomar la asistencia No sé si hay alguna pregunta Alguna duda No Si no nos quedamos Hasta ahí Mil disculpas Van a disculpar la demora Por Por La tardanza ahorita Por Porque si A pesar de que es un tema bastante Corto Pero Vimos varias cosas que Yo espero que les sirvan Por ejemplo Eso de la creación de las interfaces Es muy Muy Pero muy bueno Muy bien Les voy a tomar captura Para la asistencia Así que Sonríen Uno Dos Y tres Sonríen por favor Uy permítanme que salió lo de El chat Muy bien Eh El video se lo voy a mandar Hasta en la noche Eh Me van a disculpar Porque tengo que salir Dentro de unos minutos Entonces Les pido las disculpas Si puedo Antes de las Seis Que los estoy mandando Ok Eh Ok Gracias Muy bien Feliz tarde para todos Bendiciones Y terminen el ejercicio Ok Eh Terminen haciendo las Lo de ingresos y egresos Unas tablitas sencillas Ahí verdad Para rellenar Nada más Ahorita Nos vemos Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde